Confórmate Confórmate, ahora que te toca a ti perder también Confórmate, que ahora es cuando ve, que ahora es cuando ve, que ahora es cuando ve Todo el mundo en esta vida tiene momento fatal Pero el arte de la vida es de saberla llevar Confórmate, ahora que te toca a ti perder también Confórmate, que ahora es cuando ve, que ahora es cuando ve, que ahora es cuando ve Eh, cuando ve, eh, cuando ve, no me digas mamacita, que ahora es cuando ve Ay, pero mira pu' chunguita, que ahora es cuando ve, cuando ve, que ahora es cuando ve ¡Gracias! Yo quiero gozar Yo quiero bailar Cuando ve, cuando ve, que ahora es cuando ve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!